Volvemos al Chaco, volvemos a Formosa, nos reencontramos con Matías Pace y con Pablo Lambrecht. Estamos hablando de la venta del 11 de octubre en el Bagual, Formosa, que será televisado por esta pantalla, por Canal Rural. Matías, háblanos de las condiciones que van a ofrecer de lo que, de alguna manera, los productores, no solamente del NEA, sino de todo el país y del exterior, podrán compartir y comprar. Bueno, Antonio, puntualmente en el remate del Bagual vamos a poner a venta 70 toros y 200 hembras. Las condiciones comerciales van a ser 90 días libres, más 90 días más, con el 12% de interés, obviamente sin gasto para el productor. O sea, en definitiva, condiciones idénticas, digamos, a las del año pasado, con todo el río que pasó bajo el agua, que pasó bajo el puente, digamos. Pero así todo, creo que mantuvimos condiciones muy ventajosas para el comprador. Y sumamos a eso, obviamente, el sistema de proferta, que habrá, eso, la realidad es que seguramente quedará con hasta un 8% de descuento a la proferta ganadora. Por ahí habrá algunos ganchos más para la primera, la del medio, bueno, eso estamos detallando. Pero, en definitiva, sumamos el sistema de proferta, que también cayó en el productor y en el comprador, así que eso lo vamos a mantener. La modalidad, como bien dijiste, va a ser en directo por Canal Rural. Estamos viendo, de sumar, digamos, en el vagual, la presencialidad de manera tal de que, por lo menos los productores de Formosa, ¿no? Que es, nosotros, si bien el vagual tiene un potencial de venta, y el año pasado, sobre todo, se vio con el tema virtual, de que se han ido a toros a casi todo el país, digamos, donde el branco se produce, fueron toros. Y Formosa estuvo muy golpeada por la seca. Este año, creo que el tiempo y las perspectivas son un poco mejor. Y nosotros nos perdemos de vista que es nada, es nuestro pago chico, digamos, y nosotros lo defendemos. Tenemos un montón de amigos, compradores, así que, de alguna manera, le vamos a dar la posibilidad de que puedan concurrir ese mismo día, juntarnos, obviamente, no con esos grandes remates de 200, 300 personas, pero con un protocolo lógico, lo estamos afinando para que puedan ir. Este año, como bien dijiste, nos va a acompañar la firma Gananol Pujol, lo cual estamos también muy contentos, digamos, con el acompañamiento de ellos. Ya el año pasado nos hizo un remate Junta Norte Grande, anduvo muy bien, así que nos abre como un horizonte importante a nivel sur, digamos, del país, digamos, de Formosa. Así que lo estamos trabajando. Y con respecto al conjunto de animales, la verdad que se ha hecho una selección rigurosa. Ya inclusive ya tenemos definido cuáles van a ser las cabezas. La verdad que nos pone muy contentos, como te decía, que gran parte de nuestra genética encabece eso. Por ejemplo, vamos, va a arrancar, yo le digo, de Calfuncurá, de Arangato, sangre, va a ser un toro, la verdad que muy importante, de Atapodo Chinook, la verdad que un hijo de Abrapampa, por una madre del rodeo, creo que va a ser los centros, a medida que haya, va a haber muchísima expectativa. Y un gran componente de toros colorados, también hijos de Calfuncurá, de Casabindo. Si no sé si te acordás de Casabindo, Antonio, que fue, bueno, que nos acompañó, la gente de Colombia, eso se inseminó masivamente en Colombia, en Paraguay, uno de los toros récords de Bernardo. Y bueno, muchos hijos de él, muchos hijos del chino, quien fuera bien gran campeón de la Roque Alonso, Ringo Star, en definitiva, toros con, como decía Pablo, que acompañan con facilidad de parto, todos los quebradores de curva, al desteta, al peso final, con los méritos, digamos, reproductivos, de ya haber prestado servicio, y con dos años, venderse tres años. Otra de las, creo, de las cosas importantes que hace el Bagual, que vendemos un toro probado, pero sinceramente, creo que hay por lo menos entre 20 y 25 padres de cabaña y paracentro, así que espero que la gente, una vez que esté listo, estamos trabajando fuertemente en el catálogo para tenerlo lo antes posible, para de alguna manera que la gente se tome el trabajo de analizar, porque va a encontrar en eso justamente padres con muy buen grado de aseguramiento, toros con mucha carne, con equilibrio en sus depths, y bueno, y como también decía Pablo, la importancia de las hembras, estamos ahí definiendo, creo que va a encabezar una ternera, hija de Calfuncurá, por nuestra vaca emblema, quizá una de las, no sé, humildemente de las 10 mejores vacas del país, que es la 2444, una ternera colorada, sobre madre negra, muy abierta en todo sentido, digamos, y después alrededor de 6, 7 vacas que están paridas, unos vacones impresionantes, y posiblemente preñadas. Gracias Matías, muy claro, muy contundente. Pablo, tu despedida. Bueno, Antonio, estamos en un momento del país muy particular, donde todo lo que es la parte de la política de nuestro país, y por ahí el futuro, no solo económico, sino el futuro realmente de nuestro país, nos crea una gran incertidumbre, pero todos sabemos que quien entró en la ganadería, entró no por él, sino por sus nietos, que es un ciclo que no se puede detener, y que tendrá sus momentos de péndulo hacia los buenos valores, su momento de péndulo hacia los valores no tan convenientes para el productor, pero la ganadería argentina está llevada adelante por hombres de lucha, por hombres de sacrificio, y por hombres que apuestan al futuro, y nosotros apostamos a ese futuro, y queremos contagiar esa apuesta a toda la zona de influencia que tenemos nosotros, así es que entiendo que el productor ganadero eso lo ve, simplemente los esperamos el 11 de octubre. Calidad, datos, información, perseverancia, y una apuesta siempre a un futuro mejor. El Bagual 2021 y su venta clásica, esta vez el 11 de octubre, con Gananor Pujol, cabañas invitadas y la participación de todos los productores que año tras año se acercan a esta fuente genética para abastecerse por supuesto de ese esfuerzo compartido como ellos lo proponen, y superarse también. La pantalla de Canal Rural y tal vez el encuentro presencial. Todo dispuesto y desde luego para seguir generando buena ganadería. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!